Me sumo al agradecimiento de Mario como papá de una niña con impedimentos. Me sumo al agradecimiento de la presencia de cada uno de ustedes, pero por sobre todo creo re importante valorar esto que los papás han iniciado. Y esto que los papás han iniciado es lo que nosotros tenemos que acompañar y apoyar. ¿Nosotros por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo nos puede tocar. Muchos de los que estamos acá en la sala lo vivimos al día. Y yo voy a empezar con una pregunta. ¿Qué nos interesa a los seres humanos? Yo pensaba, aparte de agradecer, ¿con qué puedo impactarlos? ¿Qué nos interesa a los seres humanos? ¿Qué nos interesa? Y le voy a contestar yo para no hacerlo largo. Pero piensen y lleguen solo a sus hogares. Participar. Ser partes de. Y para participar y ser partes de, tenemos que funcionar. Tenemos que habilitar un movimiento. Tenemos que habilitar un movimiento intelectual. O tenemos que depender de alguien que nos acerque a algún lugar. Todos, la mayoría, que nos movemos de manera independiente, que elegimos movernos, ¿qué hacemos? Elijo ir al súper. Yo personalmente elijo ir al súper en bici, caminando, en auto. Otros, en auto, en moto, trotando. Nuestros pacientes, nuestros familiares. Y hoy hablo como profesional, como directora de una institución, como parte de un equipo interdisciplinario. Pero no me olvido que me inicié como kinesióloga. Y soy nieta de una persona de 98 años que necesita de nuestra atención, de nuestra ayuda. Y volviendo un poquito a lo que Mario decía, tan importante, y lo que Walter compartía con esta introducción, de las leyes que nos acompañan, lo que queremos hoy es informarnos. Compartir lo que cada uno de nosotros sabe. Cuando todo esto empezó con una iniciativa de Mario y con la institución integral, a mí me pareció fantástico. Y dije, eduquémosnos.